Oye, Nepe, yo te voy a pagar a ti para que tú me atiendas bien ese ventorrillo, ¿oíste? ¡Ay, dios, wea! Tranquila, compadre, que yo soy duro negociando. Nepe, ¿tú estás seguro que tú sabes negociar? ¿Tú crees que tú puedas salir con esa venta a venderme esa vaina bien? Pero claro, no es que sí, compadre. Bueno, en realidad yo tengo miedo, Nepe, porque es que tú siempre dices que tú sabes hacer las cosas y al final tú nunca sabes hacer nada. Oye, me voy a confiar en ti, ¿tú estás seguro que tú puedas salir con eso? Vea, compadre, aprimeñeme para que te vea. Oye, no se dice que te aprimeñe, se dice que te apruebe, pero está bien. Vea, eso mismo. Bueno, está bien, te voy a dar la oportunidad. Y oye, ¿qué es lo que? La ganancia de lo que se venda que te hay, la ganancia, nos la vamos a repartir mitad y mitad. Compadre, vea, yo hasta voy y nada lo hago. Sí, yo soy de lo tuyo, pero en los negocios no hay amistad, yo no voy con eso. Yo te voy a dar tu mitad de lo que se genere. Así que ya tú sabes, te voy a dejar con eso ahí, vengo ahora. Mierda, pero el loco tiene razón, sí. Pero vea, está bien, déjame ponerme en sintonía con Clarison. Lo arreglo de todo esto que llega aquí, buen día. No, pero yo voy a ti. Pero, Yorkie, mi hijo, tú no paras en tu casa. Tú casi las 24 horas del día, tú la pasas en la calle. Manita, tú no me estás mirando, es que estoy lánguido, es. Estoy pasando las mil y una, viejita. Sí, está bien, yo entiendo. Pero si tú sales en el día, Josia, yo considero que tú debieras de ir para tu casa a cocinar algo. ¿Tú sabes lo único que yo salgo a Josia? Los olores cuando están cocinando en cada casa que me llegan aquí, a esta esquina. ¿Pero cómo así? Va, quédame la nariz, tú no ves. Esta nariz, cuando yo hago así, recoge 10 kilómetros cuadrados y te puedo decir qué es lo que está cocinando en cada casa individual. No jodas, Yorkie, deje el relajo. No es cotorra, yo sé lo que cocinan en cada casa de por aquí. No, hombre, Yorkie. Y hablamos ahora que voy a llegar donde tome y que ahora tiene un ventorrillo nuevo y una cuanta cosita, entonces yo voy a comprar algo a ver. ¿Cómo? Pero ponme ahí en el menú de hoy, que estoy jalado, dele toma, huele para atrás que va él. Ah, pero tú no pierdes tiempo, ¿verdad que tú eres un joseador? Ah, porque tú crees que es cotorra. Tú no ves proyectil que se me ve por fuera, el ánguido que estoy. Está bien, hombre, ya, no me demas cotorra. Y tú pasos ahorita que te voy a guardar un platico, claro, si yo estoy en mi casa. Tato, voy a contar con eso, mi negra. Tato, déjame llegar a comprar eso. Supla, que ligue el plato de hoy, venga acá, concho. Miel, que ni están cocinando un moro de guándule con carne de pollo guisa. Ya, que me está dando seco. ¡Quiero! 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 ¡Pero y qué es, mi amiga! ¿Cuál es su merguita mochada? Ay, discúlpeme, mi amigo. Lo que pasa es que yo no vi a nadie y yo vine a comprar algo, fue. ¿Se encuentra todo? ¡No, mi amiga! ¡Tami no está aquí! El que está aquí soy yo, que estoy atendiendo ese ventorrillo. Pues venga, que yo quiero comprar, ¿eh? Mire, amiguita, le voy a decir algo, vea. Porque ya usted a mí me está colmando la paciencia. Oh, amiguito, ¿pero qué le pasa a usted si yo lo que vine fue a comprar? No, ¿por qué tú me estás hablando a mí como con una presión? Pero mire, amiguito, yo me voy a quejar con Tommy porque usted a mí me está tratando demasiado mal. Y los clientes no se tratan así. Yo me voy a quejar con Tommy y le voy a decir de la manera que usted trata a los clientes. Porque si es así que usted brinda servicio, yo voy a hablar con él para que te vote. Porque si no, tú vas a hacer que ese ventorrillo caiga en las ruidas. Mi amiga, escúchale, voy a decir algo. Que me bote de trabajo porque aquí yo no vendo una vaina más. A mí no me hagas señas que yo no soy mudo. Cuando a mí no vendo una vaina más. ¡Ajá, se mamó! Mi amiga, escúchale que usted quiera porque yo tengo aquí más de media hora tratando de preguntarle a usted que es lo que usted quiere para yo vendérselo. Oh, ¿y tú no quieres que te voten del trabajo porque tú dijiste que tú aquí no vendo una vaina más? Mierda, mira, déjate hablar de ahí disparate porque Tommy está aquí. Dime, Nepe, ¿cómo te va con la venta del negocio? Tommy, yo tengo que darte una queja de ese señor que tú dejaste aquí. No, claro, porque él dijo, dímete ahí, no fue conmigo que él habló. Mire, mi amiga, váyase de aquí por el amor de Dios. Pero, pero, Nepe, ¿y por qué tú le estás hablando así a ella? No, mi hermano, lo que ha pasado es Tommy, que esa pana vino a decir que ha cogido un fiao para acá y este nuevo no se puede fiar. Pero mire, mi hermano, usted se está volviendo loco, ¿eh? Yo aquí no he venido a coger fiao. Espérate, 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 espérate. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? No, Tommy, que ella vino a coger un fiao y ahora se está ahí de negar. Ahorita dice también que yo la estaba tratando ahí mal. Ella dice, pero qué descarado tú eres. Pero no, tranquilo, ven a ver este video que yo le hice a él, tome. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Se murió.